Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la doctrina de la Trinidad. La palabra doctrina significa enseñanza. En la Biblia está esa enseñanza, la enseñanza de la Trinidad. ¿Qué significa Trinidad? Tres que son de la Deidad, tres que son Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Son de la misma naturaleza, sustancia, esencia, son Dios. Así como tú eres humano, yo soy humano. Somos de la misma naturaleza humana, pero somos distintas personas. Cada uno tenemos diferentes funciones. De la misma manera el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Son de la misma naturaleza, pero son distintas personas. El Padre envió al Hijo, el Hijo obedece y muere en la cruz. Y envían a otro Consolador para que esté con nosotros. Son tres distintas personas de la misma naturaleza, sustancia, esencia. Así como el matrimonio, el matrimonio es uno, pero son dos distintas personas. Dios es uno, pero son tres distintas personas. Son uno que significa unidad. Comparte.